Se han vuelto a encontrar mis ganas de tus canterías Se han vuelto a encontrar mis ganas de tus noches criat Buscándote, se me pasa el día Buscándote, me pasa tanto con tu lado Brindándote, falle el invento Callándome Que quiero que se junte el hambre con las ganas de comer Que quiero que se rompa el tiempo y se derrita por el tiempo Que no quiero que dejemos uno por el otro la casa sin caer Quiero que me quieras sin él Si yo te contara que estoy a tiro Que quiero todo, más que es contigo Va a hacer como si nada Fierta aquello que no tiene nombre Y que a partir de ahí le ponga un apellido Que si me hago el que morir sea por fe o un amigo Como se diga, porque tú eres vida Eres de todo, menos de mentira Que ironía, que diga todo lo que siento Hasta formar a nudes Buscándote, se me pasa el tiempo Pensándote, me gusta tanto con tu lado Brindándote, falle el invento Callándome Que quiero que se junte el hambre con las ganas de comer Quiero que se rompa el tiempo y se derrita por el tiempo Quiero que no te dejemos uno por el otro la casa sin caer Quiero que me quieras sin él Quiero que me quieras sin él Me gustaría agradecer a la gente en Hacho Posible El Winter, Alcengala Y todo, a pesar de todas las dificultades que nos están haciendo De corazón, que es lo que más duele Un aplauso para ella Buscándote, ahora que te encuentro Pensándote, es la hora de actuar Gritándote, gritándote Gritándote Que quiero que se junte el hambre con las ganas de comer Que quiero que se rompa el tiempo y se derrita por el tiempo Que no quiero que dejemos uno por el otro la casa sin caer Que quiero que me quieras sin caer Que quiero que me quieras sin caer Que quiero que me quieras sin caer Muchísimas gracias